Hola chicos, hoy estaremos hablando de Sangamo Therapeutis Director General de Sangamo, Sandy Macrae Código de Sangamo, SGMO Precio de inversión de SGMO es ahora de 5.04 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Sangamo Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información